Hola amigos de Santiago Stick Fighting, voy a detallar un poco más algunos elementos de defensa personal urbana. En este caso, como había mostrado en ocasiones anteriores, es una mochila, lo único importante es que tiene que tener un bolsillo al costado. Esta mochila por dentro lleva una tabla de picar, para lo cual yo al tomar la mochila, esto me sirve como escudo, y la botella que porto, de aluminio, me sirve como elemento para golpear, con lo cual yo golpeo con la mochila, o bloqueo, y con esto impacto. Un elemento importante es que la botella es de aluminio, y tiene acá cinta antideslizante, lo que permite tener un mejor agarre. Esto es importante, tomar en consideración lo siguiente, una botella promedio de aluminio, tiene un peso de 297 gramos, ya, esta que es muy similar, pero ya tiene agua, tiene un peso de 757 gramos, ya, lo cual da un impacto bien significativo, sobre todo si comparamos, por ejemplo, el peso, este es un bastón Colstil, si vemos el peso del bastón, tiene 758 gramos, ya, por lo cual podemos ver, que al final, tienen un gramo de diferencia, entre el peso de esto, y el peso de esto, lo cual, puede ser un elemento bien significativo de defensa personal, ya, si portamos la mochila, y la botella, tenemos dos opciones básicas, ya, la primera sería, obviamente, defendernos solo con la botella, igual da un impacto bien, considerable, ya, y la segunda opción, de ocuparlo en el fondo, como un escudo, y arma de impacto, ya, con lo cual, con lo cual, yo bloqueo, golpeo, bloqueo, golpeo, o, puedo golpear, y golpear, también de costado, y golpear, importante, la cinta antidealizante, permite, que la botella no se deslice, y permite impactar, de manera muy firme, elementos completamente legales, que se pueden portar, en cualquier lugar, y que aparte de eso, nos da la utilidad, en el fondo, de portar las cosas en la mochila, y poder llevar, algún tipo de líquido, en la botella, ya sea agua, café, jugo, y no vamos a tener, ninguna dificultad, como elemento urbano, para aportar, eso amigos, un saludo.